El represamiento del río Code afecta a cuatro sectores de Santo Domingo. La Secretaría de Riesgos efectuó un recorrido por las riberas de este afluente y tiene informes al respecto. El río Code afecta a cuatro sectores de Santo Domingo y estos podrían perder sus principales accesos viales si es que las lluvias no cesan en el cantón. En una alcantarilla, producto de material vegetativo, entendemos al momento, puesto que no podemos visualizar qué es lo que mantiene bloqueada la alcantarilla. La cooperativa Los Alpes es la más afectada. Basura y madera obstaculizan su libre circulación, dejando además el desmoronamiento de grandes cantidades de tierra, cuya agua busca por dónde filtrarse. Ya hemos dado sobreaviso, estamos monitoreando periódicamente, mucho más cuando llueve, para que se den medidas de cómo actuar frente a si es que esto se rompe. De las vialidades que podemos hacer es, tenemos que dañar la alcantarilla de alguna forma técnica a fin de que el agua no desfogue con toda su intensidad. Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ya evaluó los daños e informado al GAT municipal. Para que tomen los correctivos necesarios a fin de que se tomen acciones urgentes en fin de la sociedad y para que esas aguas evacúen de la forma técnica que se debe hacer la evacuación. El punto crítico del represamiento sería este, que debido a la magnitud y por las condiciones actuales, el esquema Quinaria abra la carretera para evacuar los miles de litros de agua que se encuentran a kilómetros río arriba.